Yo era el chocolatero de la abuela Goyen, después se vendió la empresa y yo me vine acá hace 20 años. Y acá lo estamos engordando el prójimo. Brother, este chocolate lleva un 70% de cacao y un 30% de manteca de cacao. Y ahí se diferencia con los que tienen hidrogenados y manteca de cacao. ¿Para qué huele el chocolate? También dicen que es lo mejor que el Viagra, pero no me quiero animar tanto. Vienen muchos judíos, muchos alemán, rusos, muchos latinoamericanos. Agradezco las políticas nacionales y populares que nunca hemos tenido una temporada tan importante como todo enero, febrero, marzo y todavía no hemos parado.